Así que tú eres rencoroso Que su perfume dejó Pues no fue inútil su vida Por lo menos una flor Por lo menos una flor Una mujer perfumó Quien vivió del rencor Nunca vivió Quien lloró por amor Sabe que amó Pero quien nunca vivió La llama de una esperanza Ni el temor de una ilusión Pasó como muerto en vida Pasó como muerto en vida mamita Solo evitó Quien vivió del rencor Nunca vivió Quien lloró por amor Sabes que amó Lo mío no es rencor Yo vivo del amor Yo vivo del amor Oye, yo vivo como a mi me de la gana Déjame vivir la vida en paz Lo mío no es rencor Yo vivo del amor A mi me fue grande si celoso Pero nunca rencoroso Lo mío no es rencor Lo mío no es rencor Yo vivo del amor A mi me llaman el romántico Lo mío no es rencor Me gusta hablarle al oído Con cita, con cita de la mía Yo vivo del amor Si señor Si señor Con cita, con cita, con cita, con cita Si me tocan lo bailo yo Figúrate de que a esta altura Viví con rencor Tremenda dulcera que se van a ganar, caballero Si señor Lo mío no es rencor Yo vivo del amor Ay, cosita buena del alma te digo Déjame gozar como yo quiero Lo mío no es rencor Yo vivo del amor Ay, me lo dije una vez Yo no quiero dulcer